Del 7 de junio y hasta el próximo 18 de septiembre, la Sala de Arte Público Siqueiros albergará la exposición. Hoy también fue un día soleado del artista español Fernando Sánchez Castillo. Integrada por tres obras, la muestra está dedicada a los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. La primera pieza que tenemos aquí es un poco el origen de toda la exposición. Es un plano que explica o intenta explicar de los primeros que hay sobre lo que sucedió en Tlatelolco. Igualmente, el video que hemos realizado in situ en Tlatelolco analiza, es una pieza que analiza un poco el momento cero del que hablaría Walter Benjamin o Didi Huberman de la masacre de un genocidio. Para finalizar, una de las imágenes de aquel día también, que me impactó muchísimo, que son esos estudiantes frente a la pared, con los pantalones bajados, con los bolsillos abiertos, sin cordones en los zapatos. Y durante las horas que duró el asalto a Tlatelolco, la escultura tiene un centímetro menos que el David de Miguel Ángel y representa esa indefensión o esa pequeña fuerza frente a un gran estado omnímodo y poliédrico. Asimismo, el público podrá apreciar en la fachada del recinto la intervención del artista Ramiro Chávez, titulada Crótalos, donde relaciona la fenomenología del uso de la X en la arquitectura, el lenguaje y la simbología mexicanas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.